martes, 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 veinticinco de mayo, se nos está acabando ya este mes dos mil veintiuno, pues con un programa especial, deporte, la verdad, padrísimo, porque la pasamos siempre genial con nuestro querido amigo Gabo el Jerry, ¿Cómo estás, mi querido Gabo? Mi querido Maro, mi querido Leo, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, eh, una vez más, sobre todo, con muchísima información en el en el deporte, sobre todo en fútbol, que ya hay campeones, hay finales, estamos en recta final, pero están empezando otros deportes también, como es el béisbol, tanto aquí en México, como en las grandes ligas, pues muy contento, muchas por 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 volverme a a invitar a estar con ustedes. Esta es tu casa, hermano, una cierta invitación, mi compañero, que también es de casa, por supuesto, y aparte es el patrón, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Órale, órale, mi querido Marito, muy bien, la verdad, muy bien y muy contento de que el Gabo esté con nosotros, y pues, la verdad, con toda la información, como bien lo menciona, que ya está acumulada, ¿No? Está acumulada. Sí. Este, por ahí se nos pasó el tema del canelo, pero lo vamos a mencionar ahí a medias tintas, por ahí ya tenemos final, por ahí ya tenemos campeón, como decía el Gabo, o sea, hay cosas interesantes para aquellos del mundo del deporte, así es que no se pueden ir, porque el mejor, el mejor en esta materia es el Gabo, entonces, me quedo, Georgie, bienvenido. Aparte, con toda la actitud, ¿De qué reviene el Gabo? Porque tiene buena actitud, ¿No? Muchísimas veces. ¿Siempre eres así, mi Gabo? Antes de entrar, siempre eres así. ¿No te enojas? ¿No te enojas? ¿Siempre eres así de tranquilo? ¿No te enojas nunca? No, sí me enojo, cuando pierden mis equipos, tiendo a enojarme, pero a ustedes nunca les va a tocar ver, ver esa parte de mi enojado, esperemos que no les toque de verdad, porque me frustro, me frustro bastante cuando, pues, evidentemente no hacen las cosas bien, o la cajetean, o, ¿Acaso fue, este, Pumas, en este, en este torneo? Me generó bastante, ya, ya estoy tranquilo, ya estoy tranquilo, la verdad. Muy bien, ok. Está bueno, me querido, Georgie, pues si quieres le vamos dando, mi hermano. Perfecto, pues sí, comenzamos, comenzamos, y es que primero tenemos ya la final de la Liga MX Femenil, Tigres contra Chivas, Tigres que, que va por el bicampeonato, un bicampeonato, y aparte su cuarto título, que Tigres es básicamente quien ahorita está reinando en el fútbol femenil, impresionantemente, y tenemos a las Chivas que van por su segundo, eh, campeonato en la menil, Tigres ya se jugó la ida, se jugó el día de ayer, en punto de las nueve de la noche, Tigres ganó dos. Le voy a las tigresas. Se nos está trabando, mi querido Georgie, ahí el tema de la, la, del internet. La cosa que está hasta Cancún, mi querido Lito, pues cómo no, y luego la lluvia y todo lo que pasa ahí, pero bueno, ¿a quién le va, Lito? Mira, en la final precisamente de la Liga Femenil, sí, me gusta mucho el tema de ser Tigre, ¿no? Este, la garra Tigre. Y el siguiente. Ya regresó el Georgie, ya regresaste mi Georgie. Ya se fue. Ya se volvió. Georgie, estás ahí, ¿dónde estás? Ya se fue. Oye, sí, yo me volto al tema de la garra Tigre, entonces, vámonos con ellas. Estoy muy contento y que se vea súper bien, mi querido Marito, el fútbol femenil ha sido un fútbol que ha incrementado su nivel de una talla tremenda. O sea, los partidos son de primer nivel, son partidos que encienden emociones, algo que hay partidos que no, simplemente no los da. No sé si está, está, no los hay ni en el fútbol, este. No, y le echan muchas ganas, le echan muchas ganas a las chavas, la verdad, ¿eh? Juegan muy bien y mucho mejor que muchos hombres, ¿eh? Así es. Hay que decir. Así es. Mi querido Georgie, ¿qué te pasó, mi Georgie? Pues aquí que el que el internet me me juega en contra, pero pues ya, ya lo, ya arreglé el tema, me conecté en el celular mejor para para que no se vuelva a ir la señal. No te apures, hermano. Oye, me estaba diciendo, Leo, que le dijiste que que la de las tigresas te gusta aquí, la 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 número veinticuatro o la número quinto. No, ninguna, ninguna, ninguna. Tengo novia, ¿qué pasa? Ah, no, no, por sí. Bueno, pero con que tengas novia no significa que alguien que alguien no te gusta, que digas, está guapa, o está. Sí, no pasa nada. Claro, se puede admirar la belleza y nada más, ay, mira, se está bonita y ya. Por supuesto. No volteé de repente haber ahí dos, tres galanes. ¿No crees que volteé a ver a Cristiano Ronaldo? Ah, Cristiano, sí. Hombre, pues oye, o sea, se vale, ¿por qué no? Se vale. Bueno, eso sí, está bien, pues, pues están. Se meten a prietas, mi Gergi, hasta se ponen nervios. Lindo, está bien, están lindas. Ya me comprometieron, ya me comprometieron, la verdad, ya me chile. No, sabemos que eres mi Gergi. Bueno. Oye, ahí te quedaste. Se quedó ahí, pero que me estoy viendo, no puedo creer que llegó el Cruz Azul, bueno, sí puedo creer. He llegado treinta mil veces, pero ¿creen que gane? ¿Tú, Leo, crees que gane? Híjole, yo quiero apostar, la verdad, este. ¿Quieres apostar? Órale. A favor de Cruz Azul, o sea. Órale, yo también le entro, eh. Va, 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 me late. ¿Pero cuánto le apostamos? ¿Unos más, no? Ah, ah, caray. Pues ¿cuánto? ¿Cuánto? O sea, digo, también, no manches, estamos, eh, una botellita, una botellita de don Julio. No, pero es que las botellas nunca llegan, entonces mejor. Sí, sí, ya, ya. No, parece que te las has tomado, mi hermano, cuando nos vemos, te las acabas todas. Pero no son de don Julio. Oye, algo que sí te puedo decir es que, pues, es mejor unos 100 pesos o 200 pesos. Va, 200 pesos. Y ya nada más se transfiere. Va, 200. Tú le vas al Cruz Azul. Pues voy con el Cruz Azul, voy a confiar, a ver si no me la cruzas, eh. No, es que yo también voy con el Cruz Azul. Ahora le entro 200 pesos, ya está. Entonces vas dos, dos contra uno, ¿no? No, la voy al Santos. Yo la voy al Santos. Dos a uno. Va. Bueno, me late, me late. El Jerry, ya no he dicho nada. Ok. Dice, bueno, ya embarcaron, ya que. Ay, sí, el Jerry ni siquiera dijo, yo le entro. No, yo le entro, yo le entro sin problemas. Pues yo voy con el azul. Va, sale, yo la voy al Santos, ya quedamos. Entonces, Leo y el Jerry le van al Cruz Azul, yo le voy al Santos. Obviamente, marcador final global. Doscientos pesos. Claro. Que gane. Va. Oye, pero ahí está, eh. O sea, finalmente que quede. Mira, yo me voy con con la voz de la experiencia de mi querido Jerry porque pues él está en deportes y sabe cómo están las alineaciones, cómo ha ido el avance de Cruz Azul, la tabla de puntaje, ¿no? O sea, va bien. Entonces, por eso creo. ¿Quién va mejor, mi querido Jerry, del Club Santos, durante todo el desarrollo de la Liga MX? ¿Quién se comportó de mejor manera o fue muy cerrado? No, pues de hecho, Cruz Azul fue quien destacó más. Terminó como líder del torneo con cuarenta y un puntos. Exacto. Y Santos pasó por el repechaje, quedó como el primer lugar del repechaje, que es quinto de la tabla general, pero viene de golear. Y Cruz Azul viene de eliminar a Toluca en cuartos de final. Eliminó a Pachuca, 1-0, que Pachuca eliminó una América impresionantemente, casi de lluvia de goles. Y entonces a Cruz Azul le costó mucho el Pachuca. A Santos obviamente le tocó un rival un poquito, tal vez no por demeritar a Puebla, pero no le tocó un rival tan fuerte como lo pudo ser Pachuca. Entonces va a ser una final muy interesante. Va a ser una final interesante. Yo creo que este año va a ser el del Cruz Azul. Este año sí es el bueno para ellos. Y pues al final de cuentas son jugadores que ya vienen con otro chip mental y se nota, se nota que ya no tienen esa mentalidad de que hay mala suerte, que la maldición, que veintitantos años sin ganar. Tienen hambre de campeonato, empezando por el Cabecita Rodríguez, Luis Romo, Belín Pineda, Chaquito Jiménez. Entonces yo creo que Cruz Azul se la va a llevar. Ahora te voy a decir algo. Este Corona ha hecho un excelente trabajo en el arco también de Cruz Azul y el Cabecita viene a reivindicarse porque en Europa no la armó y acá viene y se reivindica en el fútbol mexicano. Algo que te voy a decir es que se están uniendo a la apuesta acá en los comentarios. No sé, papá, sabes que jalamos y dice tortas de la O allá en Monterrey. Arriba la máquina desde Apodaca apoyamos al Cruz Azul. Claro no que allá en Monterrey. Bueno, pues bueno. Oye, Jorge Nava dice, ya ganaste amigo, voy Santos. O sea, es que si no. Jorge va para Santos. Acá mi querido Gabo va a Cruz Azul, yo voy a Cruz Azul. Si quiere entrar a la apuesta, ¿por qué no le mandé su número de cuenta? O, ¿cuánto es? Acá Yasmín Fajardo dice, buenas y deportivas noches, Gabo, Leonardo y Maro. Tornos de la O dice, con su humildad de Juan Reynoso y puliendo, cada jugador será campeón. Dice Guille García, dice, hola, yo le voy a la América. Ahorita los de la América están, bueno, ahorita nos vas a hablar creo que de eso, mi querido Gabo, ¿no? Los van a multar a los muchachos. Los de la América están en una cueva. Sí, exacto. Y no creo que salgan en un rato, ¿eh? Exactamente. Ya fue, ya fue. Bueno, next, ahí están las apuestas ya hechas, Cruz Azul, Gabo, un servidor, Maro, Santos, y por ahí quien se una, ¿eh? Dice Yasmín, ¿de qué va la apuesta? Doscientos pesos el ganador, de cada persona. Nada más. Vale, me parece bien, a ver quién más se hable. Venga, venga. Hay más finales, ¿eh? Venga, venga. Hay más finales y ya nos fuimos al fútbol mexicano, ahora nos vamos a Europa, porque también hay final de Champions League, va a ser final inglesa entre el Manchester City y el Chelsea, y yo también les quiero preguntar a ustedes, Maro y Leo, ¿a quién ven como favorito o a quién les gustaría ver campeones? Me gustaría ver campeón al Manchester, porque pues está igual, ¿no? Nomás hace mucho que no. Pues de hecho es la primera vez, la primera vez que el City llega a la final y nunca ha ganado un campeonato. En cambio, Chelsea, pues ya ganó en 2012 y llegó a la final. Exactamente. Pues me gustaría el Manchester. Yo voy con Manchester también, por el tema de que es la primera vez, esperemos que siempre cuando un equipo llega a la final siendo su primera participación en una gran final, ponen hasta, juegan la playera, como se conoce, ¿no? Juegan la playera, ponen todo por delante y le echan más ganas que el que ya estuvo en una final. Entonces, vamos con el Manchester a ver qué pasa, ¿no? Yo voy con Chelsea, ¿eh? Ay, Dios mío. Órale. Dios mío. Oye, acá, acá como es de este europeo, ¿qué? ¿en euros? En euros. Diez euros, por favor. Diez euros. O sea, doscientos varos igual. No, porque en esto sí me da un poco de miedo, porque Leo tiene un punto. Leo tiene un punto y puede, puede. Los dos tienen un punto, pero yo me voy con Chelsea. Bueno, sale. Entonces, pasamos aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Este Manchester, Chelsea. ¿Este cuándo es, mi querido Gabo? Este es el sábado, este sábado veintinueve de mayo. Ok, o sea, va a ser un fin de semana entretenido, pues, en deportes. Así es, porque la ida del Cruz Azul Santos es este jueves a las nueve y el domingo. Y Tigres, Chivas, la rama femenil va a ser el lunes en la noche y va a haber de descenso y ascenso en varias ligas y todo este rollo que queda. Ok. Va a ser bastante bueno. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Así es. Y digo, seguimos con las finales. Y hay final de Europa League que va a ser el Villarreal contra el Manchester United que va a ser este miércoles. Ok, o sea, tenemos semana deportiva. Mañana. Ya mañana. Mañana. O sea, miércoles, miércoles esta final, Manchester contra el Villarreal. Luego jueves, Liga Mexicana, Cruz Azul Santos, juego de ida. Y luego el sábado viene la final de la de Manchester contra, bueno, la Champions. Y luego el domingo viene la final, final de, bueno, el juego de vuelta de Cruz Azul contra el Santos. Mucho juego, ¿eh? Se antoja ir a un bar. Ahí sí. Sí, pues sí. O sea, ahora sí el fútbol nos llenó de mucha actividad, nos llenó de muchas finales. Pero pues vamos a tener nuestro respectivo medio descansito porque se viene la Copa América, se vienen las Olimpiadas, se viene la Eurocopa también. Entonces va, viene candente el fútbol. Muy bien, y con eso de que ya se está permitiendo un poquito más de aforo en los partidos y en el tema de los estadios, pues está súper, súper bien. Así es, pues vamos a ver cómo, cómo sigue esto. Y también hablando un poquito del fútbol europeo, va a haber, no sé si ustedes se enteraron o si lo llegamos a platicar la, el mes pasado de la Superliga. Este. No sé si llegamos a tocar el tema de la Superliga. No, no, no. No lo tocamos. Pues bueno, para que igual nuestro nuestro público entre un poquito en contexto también a ustedes, Maro, Maro y Leo, se irá a crear una Superliga a principios de este mes, me parece, o finales de abril, si no mal recuerdo las, las fechas, se iba a crear una Superliga con equipos o los equipos tops de Europa. Obviamente. Hasta ahí nos quedamos. ¿Mande? Hasta ahí nos quedamos de que se iba a armar este, esta liga, sí, hasta ahí no, no platicamos más a fondo. Sí, y fue que, que la FIFA y la UEFA, pues, agarran y dicen, oye, no lo puedes hacer, porque evidentemente, ah, si lo haces, te saco de la Champions, y se armó ahí un despapalle que, que al final de cuentas, la Superliga ya no se va a hacer, al menos de momento, no se va a hacer. Y la UEFA dice, pues ya que pude quitarme este peso de encima, voy a hacer una nueva liga o un nuevo torneo que se llama la Conference League, y esta misma trata de que los equipos que no alcancen ni Champions, ni Europa League, tengan su propio torneo o su propia liga. Muy bueno, muy bueno, porque es mucho dinero y el que está en juego. Así es. Y el ganador de esta Conference League, así como el ganador de la Europa League pasa a Champions League directamente, el ganador de la Conference League pasará a Europa League, si es que en su liga no está clasificado a Champions. Pues muy bueno, me parece muy, muy buena opción para tener, para darle chance a los equipos, ¿no? Siempre son los mismos. Bueno, es difícil que lleguen, pues. Pues sí, es difícil que lleguen. Normalmente son equipos que no cuentan, ya sea con infraestructura o no cuentan con los recursos económicos para poder sacar un, o sea, tener fichajes caros que ahorita el mercado, por el tema de la globalización y de la inflación del, de la moneda, un jugador de diecisiete, dieciocho años que le mete, que pon tú que este jugador juega en el Real Madrid, tiene diecisiete años y le mete dos goles al Barcelona, ya cuesta doscientos millones de euros. Entonces, con todo este tema, pues obviamente estos, esos equipos que no alcanzan esos, ese tipo de billetes que ni siquiera alcanzan esa cifra para un total de, de lo que pueden fichar o lo que pueden realizar de movimientos, pues es una oportunidad grande para tener ganancias, para empezar, y para darse a conocer también en toda esta parte, en patrocinios, en obtener recursos. Claro, pues me parece extraordinario. Muy bien, pues vamos a estar pendientes, me quiero, Gabo. Pues sí, vamos a ver cómo, cómo fluye esto, y rapidísimo, ya último tema de fútbol, para desviarnos ya también que, que, que es mucho, mucho fútbol, pues tenemos los campeones de, de las top ligas europeas, empezando por la liga española, que la ganó el Atlético de Madrid en una última jornada muy sufrida, porque todavía se la está jugando el Real Madrid, otro equipo del que, pues al que le voy y no ganó, ya se me está haciendo costumbre. Todo triste, el Gabo ya se me está haciendo costumbre. Reservados a mis pumas, también. También a los pumas. Sí, no, yo tuve, sí, que, por suerte no caí en depresión, impresionantemente. Va a ser campeón. Ok. Ok. Pero bueno, el Atlético de Madrid fue campeón de la Liga de España, el Lille rompe esta hegemonía que llevaba el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa, después de unos cinco años que el Paris Saint-Germain dominaba en la liga francesa, el Lille llega y es campeona, de hecho hay un mexicano que es Eugenio Pizzuto, salió del Pachuca. También tenemos al Inter de Milán, campeón de Italia, que también rompe la hegemonía de la Juventus por casi nueve años que la Juventus ganaba, ganaba, ganaba la liga consecutivamente. El Inter llega y rompe esta racha de la Juve, una Juve que también se jugó la clasificación a Champions el fin de semana. El Bayern Múnich, que bueno, ahí sí en esa Bundesliga no hay otro que no es el Bayern campeón y en la Premier League, el Manchester City, que por cierto también es el finalista de la Champions, como lo comentábamos. Y pues bueno, esos son los campeones de las, vaya, de las ligas más importantes sin demeritarlas más, por supuesto, pero son las consideradas, las top cinco ligas de Europa. Ok, pues bastante, bastante bueno, bastante bueno, mucho fútbol, mi querido Gabo. Ahora vámonos con algo de básquet, mi hermano. Ahora sí, nos vamos al básquetbol, nos vamos a los play-offs del NBA, y antes de platicar un poquito aquí, yo les quiero preguntar, porque creo que han sido escasas las veces las que hemos platicado de básquetbol, ¿a qué equipo le van ustedes? Porque yo no, yo no estoy ni enterado. Yo voy a los Lakers. Ok. Bueno, mira. Tú, mi querido Leo. Sí lo habíamos comentado, de hecho, te comenté, bueno, ya había, valga la redundancia, ya te había comentado de que yo no tengo así un equipo tal cual, pero en realidad siempre me he ido por el tema de los Lakers, que era, es el equipo que ahorita, pues, más me gusta. En el modo de juego siempre ha sido como muy, muy ágil, muy dinámico, muy rápido. Pero antes de eso, pues, donde estaba Michael Jordan era como el equipo, ¿no? Chicago Bulls eran como mi partido, ¿no? Finalmente. Ahora, pues, no voy con los Lakers, que muchos dicen, ya chéle con los Lakers, ¿no? O sea, la neta. Pero, pues, ahí me quedaré con ellos. Hasta ahorita no me han decepcionado y creo que son un equipazo. Pues venga, de hecho, hoy juegan contra Phoenix, juegan contra los Suns en los playoffs, que vienen perdiendo, van perdiendo ya la serie, recordarle a la gente que nos ve, que la serie es al mejor de siete partidos. O sea, si ganas cuatro partidos de siete, ya automáticamente pasas. Y bueno, tenemos a Utah Jazz contra Grizzlies, que de momento la serie va 1-0 a favor. Grizzlies tenemos a los Dallas Mavericks contra Los Ángeles Clippers, que la va ganando Mavericks igual 1-0. Utah Jazz, ah, no, perdón, Denver Nuggets contra Portland Trailblazers, que van empatados 1-1 la serie. Phoenix Suns, que la va ganando la serie 1-0 a los Lakers. Los Sixers, que la van ganando la serie a Wizards 1-0 también. Que partidazo, por cierto, el que tuvimos hace unos días, partidazo entre los dos equipos. También tenemos a Atlanta Hawks contra New York Knicks, que la va ganando Hawks 1-0. A Bucks, Milwaukee Bucks, que la va ganando 2-0 a Miami Heat la serie. Y Brooklyn Nets, que la va ganando la serie a Miss Boston Celtics, desafortunadamente 1-0. Y creo que ahorita están jugando y la va, creo que la va a ganar 2-0, por cierto. O sea, tu equipo son los Celtics de Boston. Sí, le voy a los Celtics desde, fíjate que desde chiquito, porque a mi papá los, a mi papá le va a los Celtics y a ese sí me le inculcó mi papá. Ah, mira, muy bien, muy bien. Eso está perfecto. Yo he pasado por varios, eh. Ahí, bueno, es mucho feo. No, así debe de ser. Ya quédate con uno. Igual estás en el americano. Claro, por supuesto. Mira, igual estoy en el americano, pues siempre voy al tema de las finales, pero siempre inicio con uno y nunca llegan. Me acuerdo que cuando inicié con el tema de lo americano, inicié con los delfines, ¿no? De Miami y pues me dieron puras, no, bueno, o sea, puras decepciones. Después me fui a los Cowboys y luego nada. No, bueno, he pasado por casi todos ya al final. Creo que de los últimos equipos que le fui desde un principio y ganaron, ahora sí que la conferencia, fueron a los Cuervos. Entonces, creo que estuvo súper bien esa vez y esa vez dije, ah, bueno, pues órale, ¿no? Pero hasta ahí. Y ahorita con el tema del básquet, pues el Lakers ha sido como el que más leído, porque en algún momento le fui a Dallas cuando estaba, si no me equivoco, Manu Ginobili, era un basquetbolista, uno de ellos, que también, y por ahí también, no sé si estoy equivocado, cuando estaban en Boston o en, no me acuerdo dónde estaba este Iverson, Allen Iverson, pero no me acuerdo de qué equipo era, no sé si eran de Boston o de otro equipo, la verdad no recuerdo, estoy creo que equivocado, pero bueno, que también con este, este basquetbolista que era grandioso, fantástico, y ahorita pues LeBron James, que es de los ahorita más mejor, mejor colocados y mejor calificados, ¿no? Dentro del ranking del básquetbol. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, se va a poner bueno, ¿eh? Así es, se va a poner bueno, se va a poner bueno, estos play-offs son, pintan, pintan, estar, estar buenos y bueno, vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo, mientras también tenemos carreras, tenemos la Fórmula 1, en donde este fin de semana, justo ayer, antier, perdón, el domingo, fue el gran premio de Mónaco, un gran, un Grand Prix, o una carrera en donde habitualmente, y también voy a decir desafortunadamente hay choques, en esta ocasión, sorpresivamente, no hubieron, no hubo choques, y en el podio, que también sorpresivamente, para Mercedes no fue una gran carrera, Mercedes, que es Lewis Hamilton y Lecraig, no tuvieron una gran carrera, Lecraig de hecho tuvo que salir porque tuvo problemas con su auto, Lewis Hamilton quedó séptimo, y bueno, en Podium tuvimos a Verstappen de Red Bull en primer lugar, en segundo tuvimos a Ferrari, no recuerdo bien el nombre, pero ahorita se los doy, y en tercero tuvimos a McLaren, que fue el inglés, Lauren, quien acaba de renovar, por cierto, con la misma escudería, y con esta victoria de Verstappen, y la caída de Lewis Hamilton de Mercedes, en el ranking, o en la tabla de posiciones de escuderías, Red Bull, de justamente Checo Pérez, que terminó cuarto, en cuarta posición la carrera, Red Bull queda como primer lugar en escuderías, con 149 puntos, y en segundo queda Mercedes con 148, apenas van unas cinco o seis carreras, todavía son cinco o seis de 23 carreras, saquean bastantes todavía por delante, pero el hecho de ver a Red Bull, la escudería del Checo Pérez, que después de que tuvo sus problemas con Racing Point la temporada pasada, que si salía no salía, que si iba a entrar otro escudería o no, y Red Bull le abre las puertas, a pesar de que estén experimentando totalmente con el Checo Pérez, es bonito, al menos para el mexicano, al menos yo también voy a hablar desde mi trinchera, a mí me gusta, se me hace bonito ver a Red Bull, al menos ahorita, en primera posición. Claro, por supuesto. Exacto. Con el simple hecho que esté el Checo, ya sabemos que hay mucha gente, tiene muchos haters, muchos aquí en México además, y ya ya sé que van a estar ahí. Mucho malinchista. Sí, mucho malinchismo, pero yo soy de la idea, hay que apoyar a los mexicanos, sea como sea. Exacto. Oye, te voy a decir algo, o sea, Checo Pérez, si no me equivoco, es Guadalajara, ¿no? Sí, sí es de Guadalajara. Saúl El Canelo Álvarez es de Guadalajara, y estos dos deportistas están brillando como nunca, o sea, la verdad es que quien diga nada, que les ponen puro pulto, y que bueno, bueno, será su punto de vista irrespetable, pero son los dos mexicanos que han puesto en alto el nombre de México en países de primer mundo, y en el deporte sobre todo. Así es, básicamente no pudiste acertar lo mejor, Leo, porque sí, muchos dicen que México no saca deportistas y todo, y pues miren, tenemos a dos deportistas de talla mundial, más los futbolistas que tenemos en Europa, más los últimos, bueno, ahorita en los 49ers está un jugador mexicano que entró a la parte de esta lista de convocados y que está haciendo pruebas. Sí, sí, sí. Entonces, poco se habla del deporte en México, pero tenemos nuestras cositas, tenemos nuestras sorpresas, y hay que estar también orgullosos y alzar la voz cuando un mexicano destaca. De hecho, hubo otro mexicano que ganó en Texas, me parece que fue Patrick Oward, Patricio Oward, un mexicano que ganó, es la primera vez que un mexicano gana un indie, son carreras indies, independientes, y ves el primer mexicano que gana una. Guau, o sea, esas son las cosas que de verdad valen la pena, y por ejemplo, aquí estamos viendo a Chico Pérez y muchos no lo quieren, ¿no? O sea, muchos dicen, no, qué cama, bla, 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 o sea, no, 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 no quiero, pues ni modo, papá, o sea, neta, lo está haciendo, ¿no? Y lo está haciendo bien, y qué bueno que lo está haciendo. Finalmente, su trabajo, no es nada fácil manejar un carro de Fórmula 1, ¿eh? Déjenme descuento, o sea, en el volante hay miles de botones, y luego las velocidades que están ahí, o sea, no, no es fácil, digo, ellos están capacitados y entrenados, porque desde pequeños están metidos en este rollo, pero felicidades a los dos deportistas mexicanos, y no hay que ser maluchistas o no, hay que apoyarnos, ¿no? Así es, Leo, hay que apoyarlos al cien por ciento, y pues justamente hablando de mexicanos, hablando de Guadalajara, hablando de Checo, pues nos vamos con el Canelo, que también lo mencionamos, y que justamente al principio lo veníamos diciendo, un Canelo Álvarez que venció a Saunders, y unificó los títulos pesados de la categoría, una pelea que también dijeron, ay, Saunders es otro bulto, y Canelo, y pues Canelo le, así fuera bulto, ¿no? Canelo demostró que, pues al menos, digo, desafortunadamente para Saunders, pero lo lesionó, le fracturó la cabeza, literal. Exacto, el pómulo, ¿no? Fue el pómulo derecho. El pómulo. Así es, fue el pómulo lo que le fractura, entonces, ahí está demostrando el Canelo, digo, de esta forma lo demuestra, porque probablemente ya fueron muchas veces las que él quiso demostrarlo y no encontró la forma, y el Canelo demuestra con una fractura en el pómulo a Saunders, que así le pongan un bulto, o así le pongan al mejor boxeador del mundo, él tiene la fuerza, la destreza, para ser campeón, tiene el hambre de seguir triunfando, y consigue, consigue una victoria contra Saunders, y digo, dejándolo lesionado, incluso se rumora que Saunders va a tener que retirarse del boxeo. Oye, ya estaba lastimado, Gabo, previamente, ¿ya tenía ahí alguna lesión, o no? No. No, estaba, no voy a decir instar tampoco, porque también el pugilismo te deja golpeado al final de cuentas, pero alguna lesión ahí, nunca la tuvo. Sí, te deja tocado, pero digo, finalmente, no vimos nunca un golpe así contundente, me refiero, pues, en el pómulo, para que, yo de hecho dije, bueno, esto se va a poner bueno, nada más fui al baño, regresé, y ya estaba la pelea, ya la habían parado, yo, ¿qué onda? Sorpresivo, eso es lo que no me late el canelo, mi hermano, ya me la hizo dos o tres veces, en que tú pagas y todo esto es ahí, ya se acabó, y tú, oye, espérate, que llegue la cerveza, ¿no? Si apenas estás prendiendo el carbón y ya terminó la pelea. Sí, sí, sí. Te avientas la repetición, eso ya la apliqué, dije, pues, toda la repetición, lo que sea, ¿no? Y me entono antes. Pero sí es cierto eso que menciona, mucha gente dirá, no es un bulto, pero yo no quisiera hacer un bulto enfrente canelo, ¿eh? La verdad, o sea, no lo deseo a nadie porque sí pega, pega muy, muy fuerte. Ahora que se case, pues, va a conocer las verdaderas peleas, a ver si no me lo dejan en la lona a mi querido canelo. Muy bien. Ahora sí vamos a ver cómo pierde, ahora sí vamos a ver cómo pierde. Y ahora sí se va a poner bueno, ¿no? O sea, ya vienen buenos contrincantes o no? Pues todavía no hay ni próximo contrincante, ni próxima pelea de momento, pues vamos a esperar en los próximos meses porque él al principio del año dijo que iban a ser tres peleas las que iba a hacer este año. Ya van dos. Falta la de septiembre, por supuesto. Falta la de septiembre, exactamente. Justo la de la tradición de septiembre del 15, 15 y 16 de septiembre. Vamos a esperar a ver quién será el rival que buscará ya sea perder contra el canelo o mínimo darle una peleita de cinco rounds, aunque sea, ¿no? Sí, de perdida. Oye, y se viene una buenísima también. Y sí, así es, y viene una buenísima porque para muchos amantes del boxeo, del pugilismo, sale del retiro un viejo conocido que es Manny, el Pacman Pacquiao. Va a salir del retiro para enfrentar al campeón, al campeón Spence, Errol Spence, quien viene invicto, empezando por ahí. Y pues bueno, va a ser una pelea titular la que va a tener este Manny Pacquiao. no va a ser de exhibición como veníamos viendo con Mike Tyson que salen del retiro nada más. Ahí se le está cortando, se le está cortando. Ya sea por alguna campaña, cada quien asustó. Pues Pacquiao va por, ¿ahí me escuchan bien? Ya, ya. Ahí estás. Un poquito de la onda, pero ya regresaste, mi querido Gabo. Ah, perfecto. Pues como venía diciendo, pues Pacquiao va por una pelea titular, no va a hacer una pelea de exhibición como Mike Tyson, lo hizo en su momento. Va contra Errol Spence, un Errol Spence que viene invicto, es el campeón mundial. Esta pelea va a ser el 21 de agosto y va a ser en Las Vegas. Así que vamos a ver cómo responde Pacquiao, porque ya lleva unos años sin estar, sin subirse un ring, sin ponerse los guantes. Vamos a ver cómo viene. Claro, pero nunca se pierde, nunca se pierde el colmillo, ¿no? Yo creo. Eso sí. No, nunca. Lo que bien se aprende nunca se olvida, es un hecho. Estoy completamente de acuerdo, pero algo que sí te digo es que, pues sí, estar bajo el ring o estar fuera del ring durante una temporada sí te afecta un poquito, ¿no? Pero, ¿cuántos años, cómo está en comparativos, mi querido Gabo? O sea, ¿tú cómo ves la experiencia de Spence con la, bueno, obviamente Pacquiao tiene una experiencia enorme, pero ahí Spence sí es buen contrincante, si le va a dar buena batalla? ¿Tú qué piensas? Pues sí, evidentemente, Errol Spence le va a dar mucha pelea a Pacquiao. Yo creo, yo creo que Pacquiao la va a perder. Para mí, pues Pacquiao se está postulando, si no mal recuerdo, para presidente en su país. Entonces, probablemente sea campaña también para él, el subirse al ring y ya sea que, pues, se lo golpeen o no se lo golpeen. Para mí, Errol Spence se va a llevar la pelea. No quiero decir que se la va a llevar fácil, porque la agilidad, si algo destaca a Pacquiao, es la agilidad con la que él pelea. O sea, él es de meter puñetazos rapidísimo, tiene una agilidad impresionante, unos reflejos muy buenos, entonces, se le va a complicar a Spence, pero yo creo que sí se la va a llevar él. Muy bien, pues ahí está. Vamos a ver. El pronóstico del Gergi. El Gergi, el famoso Gergi. Muy bien. Ahí está, oye, pues bien. Completa la información, mi querido Gergi. La verdad es que ya un rato de no verte, pero muy completa. Este, y algo, algo padrísimo. Oye, mencionamos precisamente este Juárez, el jugador mexicano que también fue campeón, En esta semana. ¿Quién, quién, perdón? Juárez, creo que fue Juárez, el que ganó el campeonato de fútbol, no me acuerdo con, la verdad te digo, porque luego la riego, aquí ya me dijeron que eran, creo que de los Sixers. Herrera, no, si te refieres a Herrera que ganó con el. Ándale, Héctor Herrera. Ah, Héctor Herrera. Sí, sí, sí. Héctor Herrera. Se une a la lista de mexicanos campeones en España, junto a Hugo Sánchez, Rafa Márquez, y creo que se me está escapando uno por allá. ¿Chicharito? No, Chicharito nunca fue campeón en España. no, Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Héctor Herrera, ¿y quién más estuvo por ahí? No me acuerdo. Sí, se me está escapando un nombre, se me está escapando un nombre, no, 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 no lo recuerdo. Oye, hay que nos, hay que nos digan, hay gente que nos está viendo que se ve mucho de fútbol. Sí, exactamente, que nos vean. Oye, por aquí, Roger Rodríguez, allá de Los Ángeles, California, me dice, Alito, no se vale cambiar de equipo. No. Perdón, perdón, cada temporada, cada año de cambio, disculpen ustedes. ¿Cómo se le dice a eso, Gabo? Villamelón o Veleta, cualquiera de las dos. Veleta no la había escuchado, pero bueno, me gusta también. Ahí está padre, la verdad es que me gusta, el deporte están activando, está padre el fútbol, está padre todo lo que viene, de hecho. Las Olimpiadas, las Olimpiadas. No se cancelan, ¿verdad? Sigan en pie. No, no, van con todo a hacerla. Tienen que llegar vacunados los atletas, eso sí, piden, piden que lleguen vacunados. Van con todo. Oye, a eso vas a tener que aplicarte, mi querido Gabo, nos tenemos que ver más seguido, por lo menos una semana, sí, una semana, no, si estás de acuerdo, porque es mucho, es mucho lo que, lo que nos arroja de información, las Olimpiadas, y yo creo que estas, pues, son de las más esperadas en la historia, precisamente, del mundo olímpico, ¿no? Sí, sin problemas, a mí, me mandan el mensajito, y yo con muchísimo gusto, una semana, sí, una semana, no, me parece excelente, yo con tal de llevarles toda la información, de platicar un rato con ustedes, opinar con ustedes, y que en una de esas, también nos agarremos de las greñas, si es necesario, y acostar, y todo, o sea, yo encantado de la vida. ¿Cuál es tu deporte favorito de las Olimpiadas? De las Olimpiadas, siempre voy, siempre voy por el fútbol, pero, uno de los que más me, me interesa, es el tiro con arco. Ah, ¿sí? Ah, es buenísimo, es padre ese. Para ti, Maro, ¿cuál es el deporte que más te llama? Es que a mí me gustan, me gustan todos los de agua, o sea, todo lo que son, este, los clavados, se me hacen extraordinarios, creo que en México, pues, somos muy buenos en ese, en esa justa, pero me gusta, pues, me gusta el taekwondo, muy buenos partidos, me gusta el patinaje artístico, este, me gusta, pues, todo lo que son, este, ya la gimnasia rítmica, y la gimnasia, hay unas, este, chinas buenísimas, y van a estar, como siempre ahí, aventándose un muy buen tiro con Estados Unidos, ¿no? Exacto. Todas las onigas, todas las justas son buenas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que los deportes, o sea, quien sea, necesitas disciplina, concentración, y mucho, mucho valor, para estar enfrente de miles de personas, oye, ya tengo el dato de los cuatro, este, ganadores, o de los cuatro, campeones, mexicanos, mexicanos, está Rafael Márquez, como bien lo mencionaba, Hugo Sánchez, como también, pero se te estaba yendo, Jonathan Dos Santos, era el tercer mexicano, y ahora, sí, 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 con el Barcelona, por supuesto, exactamente, entonces, ahí están, esos dos son los que, ahorita tenemos, son los cuatro, que bueno, me gusta, me da gusto, y pues, a darle con todo, y en las olimpiadas, pues, espero que no haya ningún tipo de persona, que no sea empática con los demás, y que no se cuide, porque muchos están con ese tema de, sí voy, pero yo no me voy a andar vacunando, por favor, si se van a hacer las olimpiadas, bien, por favor, que vencer, ah, y se me estaba pasando otra de las cosas, el señor doctor García, como todo el mundo lo conoce, él también dijo que ganaba el Cruz Azul, no sé si ustedes vieron ese video, no, no lo vi, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá, digo, ya, Marón, te están asustando, ¿eh? Ya dijimos, ya dijimos, me voy por las estadísticas, ojalá, pobre Cruz Azul, ¿no? Buena onda, ya le toca, yo creo. Yo, yo te voy a decir algo rapidísimo, esa final, va a ser de memes, si pierde Cruz Azul, pues este año no fue el bueno, y todo este rollo, ¿no? Lo que ya sabemos, y lo que venimos viendo hace más de 20 años. Exacto. Y si, y si, y si la gana Cruz Azul, Santos va a quedar como el equipo que perdió contra el, contra el equipo más salado de toda la historia de la liga mexicana. Va a ser el nuevo salado, va a ser el nuevo salado. No, o sea, va a ser el equipo que perdió contra el Cruz Azul, la final. Entonces, vamos a ver, a ver quién, quién va a ser el, es más, déjate tú, poco se va a hablar del campeón, se va a hablar más del que pierda. Vas a ver. ¿Crees, neta, así tanto va a pegar ese tema? Sin problemas. O sea, se va a hablar, el primer día cuando Cruz Azul alza el campeonato, esas horas de, de la hora a la que le gane, a la hora que alza el título, y durante ese día, órale, se habla del Cruz Azul. Pero se va a hablar más de que Santos perdió contra el Cruz Azul, contra el equipo más salado de toda la historia, el equipo que lleva más de 20 años sin alzar un título de liga. Y si Cruz Azul vuelve a perder, se va a hablar de que Cruz Azul, neta, no, no, no puede ganar, está mal, está mal decidido y todo el rollo. Claro. Exacto. Hay algo. Así va a pasar. Estoy casi seguro. Ok. Bueno, ahí está. Mandamos un saludo a Pili, allá en España, que dice, qué padre, Gabo, eres súper positivo y contagias mucho entusiasmo. Maro y Leo, padrísimo estar actualizándonos en deportes. Yo de las Olimpiadas me encanta el patinaje. Gracias, Pili. Un abrazo fuerte. Hasta Barcelona. Muy bueno el patinaje. Oye, Miguel G, tienes chance antes de despedirnos, pedirle perdón a tu novia. ¿A quién? Mande, mande, mande. Tienes el chance antes de despedirnos, de pedirle perdón a tu novia. Ah, ah. Indícate, hermano. Me preocupa. No, no me voy a disculpar porque no, no, no. Eso, eso. Así como lo dijeron ustedes, hay que también ser sinceros. Si está bonita, pues está bonita, no pasa nada. Nada, espero no me peguen. Nada más que ahí no pase. Pero nada más aclara, porque quién está bonita. Yo ya había dicho bonitas. Ahora tú ya hablaste de una. Oye, me quieres meter más en problemas, Maro. Impresionante. Es broma, es broma. Hermano, me quiere meter en problemas. Yo creo que ya no nos vamos a ver una semana si una, ¿no? Yo creo que una vez menos nos va a quedar. Oye, también alguien que sacó foto en bikini en esta semana fue la Barbie Juárez. Se ve muy bien. La Barbie Juárez tiene muy bonito cuerpo. La verdad es que es una completa completa. Gergi. Las cosas como son, la neta. Bueno, es que ni modo que hablemos de jugadores, ¿no? Y que los chulemos. Si no, hay la nueva línea de calzones que sacó Cristiano y todo ese rollo. Ah, mira, mira, está bien. Los dos se mejoran, ¿no? Algo es la banda. Espérate, tantito. Pero bueno, ahí están los deportes con mi querido Gergi. Fantástico. Muy bien, mi querido Gergi. Gracias. Muchas gracias, mi querido Gergi. Que Dios te bendiga y que venga. Mucha salud, mi hermano. No, igual, no. Muchísimas gracias a ustedes siempre por prestarme el espacio, por estar con ustedes y de verdad que yo encantado y muy contento siempre de platicar con ustedes y traerles toda la información. gracias, mi querido Gergi. Vámonos a comer, mi hermano. Vámonos, gracias, Miquel Gabo. Saludos ahí a tus compañeros de producción que se escuchan las vocecillas. Miquel Omaro, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Tengan excelente noche. Mañana nos vemos ocho de la noche aquí en los sobrevivientes de UNER Radio. Bye, bye. Adiós. Adiós.